Pablo, ¿serios? Hoy juega mi selección de fútbol. No me acuerdo ahora de dónde eres. ¿Qué eras? ¿De Colombia? ¿Eras? No me acuerdo ahora. Pues hoy juega también la selección española. Juega contra Inglaterra en el final de la Eurocopa. Está toda Europa apoyando a España, porque como Inglaterra decidió hacer el Brexit e irse de Europa, pues como que no es muy querida ahora mismo. Pues nos toca con el niño bonito de Argentina. Bueno, pues a ver qué sale de ahí. Yo ya lo he comentado alguna vez. A mí el fútbol no me gusta mucho. Y como tema unificador nacional me parece bien, pero como luego solo sirve para eso y el resto del tiempo ser español te pone un poco más que del lado de Hitler, la verdad es que me molesta. Pero el fútbol es algo que no sigo. Igual hoy lo veo por curiosidad, por rememorar viejos tiempos de cuando yo jugaba al fútbol, pero no es algo que me apasione. A Argentina tengo entendido que es un rival bastante potente, al menos en los mundiales, junto con Brasil, puede ser de los países que más mundiales ha ganado. No sé cómo será tu selección, porque ya te digo, es que no tengo información realmente. Solo lo veo porque es una buena excusa para estar con la familia. Exacto, es que a mí, como Eurovisión, aunque este año me decepcionó un montón por el politiqueo que había y me resultó bastante vomitivo, pero son cosas que no es tanto porque te gusten o porque sea un fan de ellos, sino es por la unión social que generan. Y eso está muy bien realmente. Tener eventos que unan a la gente y no toda la mierda de diario, que no hacen más que generar divisiones y odios, es que eso está muy bien. Incluso por eso mismo puedo apoyar los toros, aunque yo odie que maltraten al animal. Pero ya te digo yo que hay mucha menos violencia en una plaza de toros que la que va a haber en este final de Mundial de Fútbol. Entre los ultras de un lado y los ultras de otro, seguro que destrozan calles, destrozan bares, destrozan comercios que a la gente le ha costado mucho dinero construir, queman algún coche, algún contenedor, que cuestan dinero del contribuyente, de seguros, pero tú vas a una plaza de toros, la gente va allí, pasa el ratito, sale, se toma el regujito y más feliz que una perdiz. Y no hay violencia. Sí, matas a un animal. O a dos, o a los tres, o a los que toquen. Pero oye, la gente sale pacífica. Entonces hay una cierta hipocresía e ironía en algunos de estos eventos unificadores de la sociedad. Todos comprados. Brasil nos robó el Mundial de 2014, pero ese directo no es para eso. Así que me quedo callado. No, y yo ahí no te puedo opinar, porque no tengo ni idea. Algún penalti, alguna mano mal metida, como la de Maradona... No, pero yo no tengo información de fútbol como para dar una opinión más allá de lo que acabo de decir ahora. Sería meterme en un berenjenal, que no tengo ni idea. Pero como bien dices, eso es arena para otras playas. Vamos a continuar. Siento que estás mezclando conceptos. Una cosa es la tauromaquia y otra cosa son los disturbios provocados por sentimentalismos extremistas. No, no estoy mezclando cosas. Al contrario. Creo que es comparable, porque son dos eventos teóricamente deportivos, aunque no se considera un deporte la tauromaquia. Pero lo que estoy hablando es que son dos eventos que unen a gente y esa gente, luego de disfrutar ese evento, tiene un comportamiento. Entonces, en los partidos de fútbol hay muchísimos más energúmenos, pero exponencialmente, que son violentos y radicales y en las plazas de toros es extremadamente raro. Entonces, no deja de ser irónico que en un espectáculo como es el taurino, donde hay violencia directa y asesinato de animales, la gente salga pacífica y en una competición deportiva en la que se supone que hay juego justo, que el deporte es hermanación, que es divertido, que aunque haya competición, oye, une a la gente, luego haya un montón de sectores de fans que solo quieran ver arder las calles. Y, sin embargo, ahí no se mata a nadie, no hay violencia explícita. Entonces, simplemente me parece curioso esa forma de pensar en el ser humano. Se puede argumentar que como vas a un espectáculo salvaje en el que matas a un toro o ves como matan a un toro, hay cierta parte de nuestro instinto agresivo del ser humano que queda adormecida gracias a presenciar ese acto de violencia y por eso sales pacífico. Y en el fútbol eso no sucede. Eso ya es teoría mía que me estoy sacando ahora de la manga, pero no, no, no creo que esté mezclando conceptos. Gracias. Gracias.